1.53 minutos. Soy José David Rodríguez, que ya saben es asesor tecnológico de Ibis Computer. Me ha dicho que va a mostraros un medidor de digitalización del negocio en algo muy básico. Y me tiene pues con la duda. Hola José David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues encantada de tenerte aquí un lunes más. Bueno, el medidor no me lo he traído. ¿No te lo has traído? Es algo que a lo mejor es muy sofisticado. Sí, tiene muchos botoncitos. En realidad no tiene ninguno, es el papel. El papel, el papel puede ser un medidor de digitalización. Fantástico, el mejor. Ya me estás mirando a mí con cara de Sonia, te he pillado. Tiene papeles. Sí, yo la verdad que tengo que decir que trabajo mucho con papel y esto es signo de poca digitalización. Exactamente. No soy digital. O sea, todo lo que tengamos en papel, para empezar, es susceptible de ser perdido. Ya, eso suele ocurrir. Yo, que no me lo escribo en papel, sino que me lo escribo en la tablet, ordenador, tablet. Hoy en día es casi lo mismo. Sí. Si a mí se me rompe ahora mismo, me roban el ordenador, eso está en la nube. En cuanto tengo otro equipo, ya he recuperado mi trabajo. Claro, yo si dejo este papel ahí y de repente cae, empiezan a caer otros encima, 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 jamás lo encontraré. O tu agenda. Si te vas de compra, si se te olvida tu agenda, tu agenda está ahí. Si tienes tu agenda digitalizada, pues no la pierdes. Es decir, el riesgo de pérdida de esa información sería uno de, digamos, de los riesgos, ¿no? Claro, pero bueno, ese, bueno, el riesgo de pérdida. Pero es que además, al tenerlo digitalizado, podemos hacer muchas más cosas. Yo, con lo que tengo aquí escrito en la entrevista, no tengo más que hacer clic, clic y lo estoy compartiendo contigo. Vale. Tú no puedes compartir ese papel conmigo si estoy en mi casa. Oye, ¿me puedes enviar las notas de la entrevista? Te lo puedo llevar por correo, pero cuando llegue ya no te va a hacer falta. Claro. Sin embargo, todo lo que tengamos digitalizado, primero, está guardado, está con copia de seguridad y además podemos compartirlo en un entorno de trabajo. Y también modificarlo. Y también modificarlo entre varios. Y además de eso, podemos gestionarlo y darle continuidad. Ahora estamos hablando, por ejemplo, poniendo de ejemplo las notas de la entrevista, pero vamos a tomar el ejemplo de un albarán en papel. Yo llego, te he vendido un boli y te digo, toma el boli, fírmame el albarán. Entonces, me firmas un albarán, que es un papel. Ese papel, para yo poder facturártelo, tengo que hacer otro papel o volver a escribir. Si yo lo que tengo es un elemento digital, con un clic se crea la factura automáticamente. O sea, estamos hablando de estos papeles que compartimos así en notas, pero al final a lo que me refiero es el uso del papel en una oficina o en un entorno de trabajo. Si usamos poco papel, querrá decir que estamos digitalizados, pues por el ejemplo del albarán que te estoy poniendo. Si usamos mucho papel, estaremos mucho menos digitalizados. Por eso digo que el papel es un buen medidor. Es decir, ir al cuarto de la oficina de recursos y ver si tienen mucho papel, si tienen poco y ahí sabremos qué nivel de digitalización. Porque en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, me has dicho albarán, pero el tema de los tickets, de comidas, etcétera, todo eso, a través de aplicaciones y todo, lo podemos tener directamente. Claro, de hecho, yo voy a sitios a comprar y es que ni siquiera me dan el ticket. Me dicen, te lo envío por correo. Estamos eliminando el papel. Si esa gente me envía ese ticket por correo, quiere decir que han hecho un esfuerzo de digitalización y lo están haciendo bien. Los tickets que yo recibo, pues lo que hemos hablado en otras ocasiones, les saco una foto, lo puedo eliminar y además puedo darle continuidad en mi organización. O te voy a poner otro ejemplo. Nos llega una factura de un proveedor. Esa factura del proveedor la podemos escanear. En el momento que la hemos escaneado, ya la hemos digitalizado. Y vamos a hacer dos pasos. Uno, muy sencillote, que es el que puede hacer cualquiera. Escanea y la archiva en algún sitio, me da igual dónde. O tiene un sistema de escaneo mucho más sofisticado, donde mete todas las facturas y mirar cuáles son y el escáner sabe escanearlas y mandarlas cada una al sitio. Y reconocer la información, ¿no? Exactamente. Y reconocer el proveedor y vincularlas al proveedor. Entonces se pueden hacer de cosas muy sencillitas a cosas muy sofisticadas. Pero si te das cuenta, el núcleo siempre es el uso del papel. Y que no lo decimos por... sino que también eso significa, bueno, pues agilidad, seguridad, rapidez y esa tarea que muchas veces tenemos que es tan metódica y todo el día, todo el día, todo el día, con lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro. Claro. Que no. Que cualquier tablet barata, ordenador barato, ya es táctil. Se le puede poner un boli. En los móviles, que son muy grandes, se puede escribir. O sea, es cuestión de querer. José David Rodríguez, asesor tecnológico de Ibis Computer, muchísimas gracias. Una semana más. Y, ¿no? Seguiremos en el camino de convertirnos en más digitales. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Gracias y hasta la próxima. Ibis Computer. Soluciones integrales para hacer de la tecnología tu aliado. Ponemos a tu disposición más de 22 años de experiencia y técnicos cualificados para que te ocupes de lo que de verdad te importa. Tu empresa. Ofertas especiales para las empresas de la Sierra de Madrid. Llámanos. 91 846 7876. Ibis Computer.com